Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Alina. Encantada, Alina. ¿Y cuántos años tienes? Yo tengo 12 años. 12. ¿Y qué día es hoy? Es jueves. Jueves, muy bien. ¿Y qué mes es? Es marzo. Perfecto. ¿Y qué estación? Es primavera. Es primavera, sí, muy interesante. ¿Dónde vives, Alina? Yo vivo en Rumanía. ¿Y yo dónde vivo? Vives en Rumanía en Pesca. En Rumanía también. ¿Qué color te gusta más? Me gusta azul. ¿Azul, sí? ¿Y qué animalito le gusta más? Me gusta el gato. ¿Y tienes un gato? Sí. ¿Y cómo se llama tu gato? Tiguta. Ah, sí, muy interesante. ¿Y hermanos o hermanas tienes? Sí. Un hermano. Un hermano. ¿Cómo se llama tu hermano? Ah, algo. Ajá. ¿Y nuestro amigo de internet cómo se llama? Carlos. Se llama Carlos. ¿Me dices quién son ellos? Ellos son el hermano y la hermana. Perfecto. ¿Y quién es él? Él es el sobrino. Ajá. ¿Y él? Él es el nieto. Ajá. ¿Y él quién es? Él es el padre. El padre. ¿Y ella? Ella es la abuela. Sí. ¿Y ellas quién son ellas? Ellas son las hermanas. ¿Y quién es ella? Ella es la hija. Ajá. ¿Y él quién es? Él es el bebé. El bebé. ¿Y ella? Ella es la sobrina. Sí. ¿Y ella? Ella es la tía. ¿Tú tienes una tía? Sí. ¿Cómo se llama tu tía? Luana. Ah, muy bien. Gracias, Salina. Hasta luego. Hasta luego.